Hola compañero, compañera de ERA, nos encontramos hoy para hacer el tercer programa de Bioenergía Aurea muy listo para vos, ¿sí? ¿Con qué nos encontramos hoy? ¿Qué hemos elegido para este tercer programa? ¿Está bien? Hemos elegido un tema que es muy, muy importante que sepamos manejar en este comienzo de nueva era hablamos de nueva era y cómo no hablar de chakras, ¿sí? Chakra es una palabra muy buscada, muy usada en estos últimos años, ¿sí? ¿Quién no se ha preguntado al menos una vez en la vida cómo estarán mis chakras? ¿Estarán sucios? ¿Están alineados? ¿Qué pasaría si los limpio? ¿Tengo alguno cerrado? ¿Tengo alguno anulado? ¿Tengo alguno anulado? Muy bien. Entonces, este es que creo que estaba bien tratarlo, manejarlo, en este tercer programa de Bioenergía Aurea. Bien, habrán escuchado, ¿sí? Que los chakras son centros energéticos, también habrán escuchado que son ruedas, ¿sí? A mí me gusta particularmente decirles enchufes. ¿Vieron como todo aparato electromagnético necesita un enchufe que, en realidad, para estar conectado a la corriente? Bueno, los seres humanos, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar hoy, ser humano, los seres humanos tenemos siete enchufes básicos, ¿sí? Que van a autorregular, es importante esto de auto, porque lo regula el mismo cuerpo, van a autorregular todo el sistema electromagnético, ¿sí? Como habíamos visto en el primer programa de Bioenergía Aurea, este sistema electromagnético tiene que ver también con esa vibración que va a tener nuestra aura, ¿está bien? Con esa vibración, y eso va a determinar, en mayor o en menor medida, que atraigamos lo que deseamos, o incluso que atraigamos lo que no deseamos, ¿sí? Y tengamos estas experiencias de vida que no nos gustan, ¿sí? Que queremos deshacernos, quitarnos todo eso de encima. Y justamente creo que estamos acá, estar acá para conocer la Bioenergía Aurea, que viene a plantearte una forma de resolver tus problemas cotidianos. Muy bien. Ahora, se sabe, ¿sí? Si ustedes van a ver teorías que hay sobre el aura, sobre los chakras, se sabe que estos chakras se alteran por traumas, por shock, ¿sí? Por toda situación problemática que vamos teniendo durante la vida, ¿sí? Bien. La Bioenergía Aurea los englobó, ¿no? Es como que aquí tomó el conocimiento que se enseña en medicina germánica, ¿sí? La medicina germánica es una mirada que se le da a cómo alcanzar la salud total, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver, ellos dicen que bajo estas condiciones que les voy a nombrar yo ahora, la persona va a crear como una marquita en el cerebro, ¿sí? Esa marquita en el cerebro va a determinar a dónde va a surgir la enfermedad física, en este caso, en el ser humano. La Bioenergía Aurea encuentra que estas condiciones, ¿sí? Que son cuatro, estas condiciones van a entrar en primera y en última instancia a estos centros energéticos, a estos chakras, ¿está bien? Bien. Y le va a agregar una condición más, que me parece a mí imprescindible tenerla en cuenta, cuando queremos limpiar, actualizar nuestros chakras. Bien. ¿Cuáles son estas cinco, entonces, condiciones? La primera. Situaciones dramáticas, ¿sí? ¿Qué pasa con estas situaciones dramáticas? Por ejemplo, alguien nos grita en la calle, alguien nos agrede, por ejemplo. ¿Sí? Nos apuntan con una pistola. Pongo porque son las más fáciles, ¿no? La persona suele entrar en shock. Eso va a afectar a los chakras. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que se afecta en realidad cuando uno ve o vive una situación dramática? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque nuestra psiquis, ¿sí? Donde está ese niño interior, donde está toda la programación que tenemos desde que nacemos, donde están todas las experiencias, no solamente nuestras, ¿recuerdan el primer programa? Donde están las experiencias de ancestros, de otras vidas, de conciencias colectivas y todo esto. Bien. La persona va a haber representado en ese drama que vive en el exterior, va a haber representado alguna escena que ha vivido en sus primeros años de infancia, aunque no lo recuerde conscientemente. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenía una madre, ¿sí? Muy sumisa, una mamá muy sumisa, y por ejemplo, el marido le gritaba, ¿no? Le gritaba esas cosas feas. Esta persona, si en la calle le afecta, una persona la ataca, verbalmente vamos a suponer, esta persona va a reaccionar, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que hacía la madre, porque va a representar allá afuera a la mamá, ¿sí? Nuestra psiquis es muy compleja en este sentido, y nuestra psiquis siempre identifica esos roles que se juegan en el drama, víctimas, salvador, verrugo, y todos esos dramas, ¿sí? Que vemos afuera, en el exterior. Entonces, cuando una persona se encuentra ante una situación dramática, esos chakras van a desestabilizarse, ¿sí? En un principio, desestabilidad. Bien. Primera, entonces, drama. La segunda, imprevistos. Es cuando te sucede algo que no tenías en cuenta, cuando te sucede algo que vos no habías podido prever anteriormente. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que tenés que hacer una presentación, ir y presentarte a un trabajo, no sé, con la persona de tus sueños, y vas a conocerla, lo que sea, ¿no? Que es muy importante para vos la vestimenta, cómo estás vestido, cómo estás arreglado, sigan la imagen. Te arreglas. Vas y unos minutos antes se larga un chaparrón, una tormenta, y te arruina absolutamente toda la vestimenta. Este hecho, este imprevisto, va a paralizar a la persona. Nos paraliza. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué responder a eso. ¿Sí? No sabemos responder, no sabemos qué hacer. Decimos, ya no puedo ir a cambiarme, ya no puedo explicar. O sea, ahora van a entender un poquito más después, cuando expliquen las inteligencias. Pero hasta ahí, la persona, ante un imprevisto, no tiene respuesta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ante un imprevisto, esos chakras se desequilibran también. Bien. Dos nombres hasta ahora. Vamos a la tercera condición. La tercera es entender que lo que te está sucediendo no tiene solución. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con situarse con una persona completamente lejos del poder. Es cuando uno no está en su centro. Es cuando uno dice, mira lo que me pasó, y siente que no tiene poder sobre eso que le está sucediendo. Que no lo puede cambiar. El ejemplo, que a mí me gusta poner acá porque es muy, una que nos pasa mucho, ¿sí? Es el típico diagnóstico médico. La persona va al médico. Tiene dolores, tiene problemáticas. ¿Qué pasa? Va y le dicen, le dicen, bueno, cuando van a ver los resultados, le dicen conflicto de diagnóstico también, ¿no? Ahí está. Pero a la persona le dicen, tenés tal enfermedad. ¿Sí? Vamos a suponer una enfermedad crónica, una enfermedad que en la medicina no le puede dar respuesta tampoco. Esa persona queda shockeada. ¿Sí? Se altera todo el sistema electromagnético del cuerpo. ¿Por qué? Porque va a afectar esos chakras. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la persona va a pasar a depender, pone su poder afuera. Pone su poder en el médico, en el diagnóstico, en cómo salen, no en uno. ¿Sí? Entonces, o sea, en general siente, no tiene respuesta. Siente que no tiene solución. ¿Sí? La persona, por ejemplo, que está en víctima, ¿qué es estar en víctima? Sentir que no podés hacer nada. ¿Sí? Soy víctima de las circunstancias, de la economía, de la política, los políticos hacen esto, tú si a mí no me alcanzan la plata a fin de mes, el otro. ¿Sí? Podemos el poder fuera nuestro. Bien. Tres. Vamos a la cuarta. Cuando vivimos algún acontecimiento, en soledad. ¿Qué quiere decir esto? Vivirlo en soledad tiene que ver cuando sentimos que estamos solos. ¿Alguna le pasó? Que por más que uno explique y explique, dice, no lo vas a entender, no. O sea, uno siente que lo está viviendo solo. Aquí es bueno recordar el programa anterior, cuando hablábamos de depresión, porque justamente la persona que se siente sola en el mundo, ya con todo lo que somos arriba del planeta, somos muchísimo. ¿Sí? Cuando la persona se siente sola es porque está desconectada. ¿Sí? Hay una desconexión entre el interior y el exterior. ¿Sí? Hay una inteligencia que trata de esto. Ya vamos a verlo. Entonces, esa persona desconecta y ese sistema electromagnético queda completamente aislado. Por eso no tiene energía esa persona. Eso lo vimos en síntomas de depresión. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien. Entonces, repasando, dijimos, situaciones dramáticas, el otro es imprevistos, entender que no tiene solución, algo, tres, y el cuarto es vivirlo en soledad. ¿Sí? Bien. La bimbalgia obvia le va a agregar un quinto, una quinta condición por la experiencia de todos estos años. ¿Cuál es? Efectos acumulados del estrés. Vamos a recordar lo que es el estrés. El estrés son todos estos pequeños problemitas, ¿sí? Que no son tan drásticos, ¿sí? Que tampoco te van a shockear, pero este continuo dejar todos estos problemitas chiquitos sin resolver del diario vivir que venimos arrastrando. De nosotros, de cómo es nuestra familia, de la pelea con los vecinos de hace cuánto, que no me saque el árbol, que, bueno. Todas estas problemáticas diarias, ¿sí? Que qué traen fastidio. Uno está fastidioso, está molesto, ¿sí? Y lo que hace este fastidio, estas pequeñas broncas del diario vivir cuando uno no limpia, ¿sí? Se empieza a acumular en el cuerpo, ¿sí? Algún día vamos a hacer un programa también de emociones atrapadas porque es muy lindo. La emoción atrapada va a quedar en diferentes lugares del cuerpo, ¿sí? Y estorban y molestan y entorpecen todo este sistema electromagnético. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué más hace el estrés en el cuerpo? Obviamente que va a traer confusión, confusión física, confusión mental, confusión en lo que yo quiero alcanzar o no. ¿Qué nos hace el estrés? El estrés, una persona que está muy estresada no entiende nada. Hay confusión, ¿qué querés, le decís vos? ¿Qué querés lograr en la vida? No sé. No sé qué quiero, no sé a dónde quiero llegar. La persona está confundida. Entonces, esta confusión, sobre todo, falta de claridad, vista desde otro punto de vista, ¿sí? En el otro polo, esta falta de claridad entorpece estos centros, estos chakras. Bien. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿no? ¿Cómo vamos, cómo hago para derivarlos? ¿Qué tendrá que ver? ¿No? Estos chakras, estos centros energéticos con las siete inteligencias del ser. Ese fue el título que yo les propuse. ¿Sí? Bien. Para lograr entender cuál es la conexión, ¿sí? Entre los chakras y las siete inteligencias del ser humano, voy a tener que hablar de otro concepto. Un concepto que ha sido manipulado, mal interpretado, mal explicado para mí a propósito. ¿Sí? Porque como siempre digo, la persona que está desinformada, la persona que está confundida, es la persona más manipulable. ¿Sí? Se puede manipular. Entonces, ¿cuál es este concepto que uniría chakras inteligencias en el ser humano? Es una palabra, ¿sí? Un concepto llamado responsabilidad. Si yo les pregunto ahora, a todos los que están aquí en vivo, lo que van a ver este programa en diferido. si yo te digo responsabilidad, ¿sos responsable? Lo automático, porque no es que vos o vos o vos o yo, lo automático en nosotros es pensar enseguida en los deberes, en los deberes, en las obligaciones. Por ejemplo, si soy mamá y como mamá tengo la responsabilidad de criar bien a mis hijos y de tener la comida y de tener este... ¿sí? Si soy papá, mi responsabilidad. Mi responsabilidad en mi profesión es esta. ¿O no? Ahora bien, yo lo que quiero ahora es que hoy, si estás acá abriendo tu cabecita y tratando de ver esta nueva mirada que te da la minorgia aurea, es porque estás listo para hacer un vaciamiento. Si no nos vaciamos, muy difícilmente podamos mejorar. ¿Sí? ¿Vaciarnos de qué? De la programación anterior. La programación anterior nos hace ver a la responsabilidad como una respuesta a las imposiciones de afuera. ¿Sí? A lo que me dice la sociedad, a lo que me dice mi papá, mi mamá, mi marido, mi mujer, mis hijos, ¿sí? Es como uy, tengo que actuar responsable. Bien. Hoy van a ver que el solo hecho de cambiarle el significado a esa palabra va a ser maravilla en vos. a ver qué es. Vamos a pensar en la etimología de la palabra responsabilidad. ¿Alguien sabe qué es la responsabilidad? ¿Alguien sabe? Bien. para seguir avanzando es responsabilidad, habilidad para responder. Vuelvan a mirar la palabra. Habilidad para responder. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Ahora, no tiene mucho que ver, ¿no? Con las obligaciones como creíamos antes. Muy bien. Ahora, si nosotros vinimos al mundo con todas las herramientas necesarias para ser feliz, para crear realidad propia, para rechazar lo que ya está obsoleto en mí, para crear algo nuevo, ¿cuál es la responsabilidad que traigo? ¿Cuál es la habilidad? ¿Sí? ¿Cuáles son las habilidades que tengo para responder? Son siete. Y acá anudamos. Venimos al mundo con siete habilidades de respuesta. Son responder hábilmente se llama inteligencia. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, vamos a volver acá, ¿sí? Esto es lo básico. Entonces, no sé si me siguieron, venimos al mundo con estas habilidades. Cada uno de estos chakras va a tener una una inteligencia particular, diferencial. Vamos a empezar a recorrerlas, si les parece. Bien. Vamos a situarnos ahora para conocer, para los que no lo conocen, ¿dónde está el primer chakra? El primer centro energético. Para situarlo en el cuerpo físico, vamos a pensar en un lugar exacto en la mitad del cuerpo, entre el alma y los genitales. Exactamente en el medio, hombre o mujer, tenemos este primer enchufe, ¿sí? este primer chakra. No vamos a quedarnos, acá están en bioenergía aurea, ¿sí? No vamos a ponerle nombres raros, ni hindúes, ni nada por el estilo. En bioenergía aurea se llaman bioenergías y de forma fácil las relacionamos con los colores, ¿sí? Para que sea fácil. Entonces, ahí, en ese primer chakra, está la bioenergía roja. ¿Cuál es la inteligencia que tenemos allí? ¿Sí? Allí tenemos la inteligencia vital. La inteligencia vital. ¿Para qué nos sirve esta inteligencia? Nos sirve para responder, para sobrevivir en el medio. Es cuando, es todo lo que tiene que ver con el alimento, la protección, el buscar techo, es todo lo básico del ser humano. ¿Sí? El hambre, la sed, por ejemplo, por eso los miedos básicos, el miedo a la muerte, el miedo a la vida, también están ahí. ¿Sí? Este chakra, ¿por qué es rojo esta bioenergía? Porque está relacionada, la vitalidad está relacionada con la sangre. ¿Sí? Está relacionada con esa fuerza que tiene la sangre. ¿Está bien? Ustedes cuando piensan en bioenergía roja piensan en la sangre. Toda la persona que es sanguínea vieron que va, va hacia adelante, tiene impulso, tiene entusiasmo, ¿sí? Por la vida, por lo que quiere, se dirige, se mueve en la vida. Es dirección, es movimiento. Bien. Entonces, ¿qué puede pasar cuando este chakra está bloqueado, está interferido, tiene algún, algo pegado, tiene algún nudo, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que pueden tener los chakras, ¿sí? Pero, ¿qué podría pasar? Bueno, justamente, que la persona puede estar depresiva o esa persona no tiene fuerza para moverse, ¿sí? Mucho cansancio físico, ¿sí? Es otra característica. Otra característica muy importante, como les decía, la inteligencia vital tiene que ver con salir y buscar el alimento, o sea que se relaciona con la prosperidad, se relaciona con la madre, ¿sí? Con todo lo que crece. Entonces, si esta persona, algo que puede bloquear ese primer chakra es justamente la relación con mamá, ¿sí? O con la persona que te crió. Eso, este, casi siempre, una persona que tiene, este, mal, mal resuelta todo el tema con la mamá, muy posiblemente este chakra va a tener este, va a estar sucio, va a estar este desequilibrado, ¿está bien? Bien, vamos a pasar al segundo, el segundo chakra subiendo por la línea media del cuerpo para que ustedes lo recuerden siempre, vamos a situarnos a dos dedos por debajo del ombligo, exactamente ahí, hay un centro que le llama nara, ¿sí? Ahí está, es como si fuera toda la parte intestinal, ¿sí? Ahí en el centro está el segundo chakra, está el chakra que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Habrán escuchado decir que ahí, en esa zona, este, ahí está el segundo cerebro, le dicen, ¿no? Porque nosotros pensamos con las vísceras, ¿sí? Sentimos, está todo lo sensitivo, pero no sentir queriendo como va a ser el cuarto chakra, ya vamos a verlo, es un sentir de percepción, me pareció leer algo ahí antes, es la percepción que tenemos de las cosas, esa, es más reacción, es como reaccionamos ante las cosas de la vida, ¿sí? Por lo tanto, toda sensación, impresión física, impresión, reacción física, todo eso, todo ese tipo de traumas y todo esto va a quedar, va a quedar anclado ahí en ese segundo chakra, va a haber todo este tipo de memorias que le impiden a la persona fluir, ¿y por qué fluir? porque aquí está justamente la inteligencia emocional, ¿qué quiere decir emoción? Emoción, energía en movimiento, entonces, es como nos, de acuerdo a nuestras emociones, nos movemos, ¿sí? ya tenemos el impulso de antes, sin el impulso vital no vamos a ningún lado, primer chakra, es una inteligencia, ¿sí? Segunda inteligencia, estamos hablando de una inteligencia emocional, ¿qué nos está pasando en esta nueva era? no nos han educado, ¿sí? No tenemos una buena educación emocional, no sabemos qué hacer cuando tenemos rabia, no sabemos qué hacer cuando tenemos tristeza, entonces la guardamos, la tragamos, la ponemos en otro lado que no tiene que ser, nos confundimos, no sabemos cómo gestionarlas, ¿sí? Entonces, también en este segundo chakra, ¿por qué tiene que ver con la salud? Esta bioenergía naranja tiene que ver con la salud porque también están, cada chakra se complementa, ¿sí? con las glándulas y aquí están las sexuales, entonces, si vos podés fluir con esas emociones, tu sexualidad va a fluir también, ¿sí? Si está estancada acá, por más que tu energía vital se aflore, fuerte, esté buena, aquí se va a estancar también, ¿está bien? Bien, vamos a pasar al tercer chakra que está en la boca del estómago, ¿vieron cuando dice me duele, hay que ir justo en la boca del estómago? Aquí está el tercer chakra, el tercer chakra es el chakra de la bioenergía dorada, que también hay programas hechos, ¿sí? En Caja de Pandora. Bien, aquí, en el dorado, está la inteligencia, prestenme atención, administrativa, ¿qué es esto? Aquí la persona es la que va a determinar qué hace con sus dones, qué hace con sus bienes, materiales, intelectuales, ¿sí? ¿Qué hace con ese conocimiento que tiene? Entonces, administra dinero, tiempo, amistades, pareja, entonces, imagínense lo importante que es esta inteligencia, una persona que no puede administrar su tiempo, va para atrás en sus proyectos, ¿o no? Y ahora nos está sucediendo esto, fíjense que la gente dice no tengo tiempo, no tengo tiempo, tenemos ahora, hoy en día, cada vez más, o sea, la comida se hace más rápido, en el trabajo van achicando horas, o podés hacer, sin embargo, cada vez tenemos más apuro, y porque es justamente por nuestra percepción del tiempo, y eso tiene que ver con esa inteligencia, ¿sí? Con la habilidad para responder frente al tiempo y el dinero, sobre todo, ¿está bien? Entonces, inteligencia que damos administrativa. Vamos a pasar a la cuarta inteligencia primaria del ser humano. Vamos a pasar al centro, ¿sí? A ver si me ven bien acá, centro del corazón, ¿sí? Más que el corazón sería en el centro del pecho, ¿sí? Bien, allí está el cuarto chakra, el cuarto chakra se relaciona con la bioenergía verde, para la bioenergía aurea, la bioenergía verde, y tiene que ver con una inteligencia, la inteligencia del amor. ¿Qué será esto? Me podrían decir, hice ese, o sea, es muy fácil confundirla con la del segundo chakra, ¿no? Que es emocional. Acá no. Acá tiene que ver en esa coherencia de lo que siento, ¿sí? Y esa compatibilidad entre mí adentro y mí afuera, en esa coherencia que tengo, relacional, ¿sí? Las relaciones. Por eso acá se ve la pareja, se ve la relación con mamá y papá, con los hijos, ¿sí? Porque tiene que ver con qué parte de uno. Aquí está, es el centro del amor incondicional, de la aceptación incondicional, que poco y nada tienen que ver con lo que nos hicieron creer que era el amor, ¿sí? No es un amor de pareja, ni exclusivo de algún tipo de amor, de alguna relación, no. Es esa vibración que nos hace aceptar a todos y a todos por igual, lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que aceptás y lo que no aceptás. La teoría, la fórmula, que vos decís, eso ya lo probé y no existe, ¿sí? Nuestras creencias, lo que pasa es que acá se ponen mucho en juego nuestros juicios de valor, ¿sí? Pero esta inteligencia es súper importante para poder tener poder ahí en el mundo, ahí afuera, ¿sí? Todo parte de adentro, como decimos siempre. Entonces, aquí está aquí la inteligencia del amor, ¿sí? Bien, este, obviamente que hay acá, si por ejemplo este centro, se estanca, se está sucio, ¿sí? La persona, obviamente, son las típicas personas que no pueden tener pareja, que no les duran las parejas, que siempre repiten los mismos patrones, que siempre tiene el jefe que lo trata mal, que siempre, o sea, cuando ustedes ven que se repiten los mismos patrones, sobre todo con personas, este chakra suele estar bloqueado. Lo que se suele sentir cuando este chakra está bloqueado es este, como esa angustia que no sabemos de dónde, esa tristeza profunda, ¿sí? que no es exactamente porque te haya pasado algo, sentís como, como un vacío, ¿no? Justamente es el vacío que no te dan los otros, ¿no? Porque es como que no existía, no podés hacer contacto con las personas, ¿está bien? Entonces, acá estaría la inteligencia, el cuarto, la inteligencia del amor. Bien, voy a tratar de apurarme, bien, vamos a ir acá, al quinto chakra, ¿sí? Aquí, en la garganta, piensen acá en la garganta, nada más. Bioenergía azul, ¿qué es esto? Es la inteligencia social. ¿Y con qué tendrá que ver la inteligencia social? Ya hablamos de comunicarnos, ¿no? Con este, con el cuarto. Ahora acá, ahora tengo que ir y negociar con las personas. Tengo que negociar, tengo que ir a hablar, tengo que expresarme, comunicarme. Acá tiene que ver cómo expreso lo que digo, lo que no digo, ante quién me freno, ante quién no. Esto es social. ¿Vieron las personas que se frenan en público? Y acá hay un montón de fobias, un montón de fobias que surgen de tener bloqueado este quinto chakra. Por ejemplo, las personas que se quedan sin voz cuando hay algo importante, ¿sí? Las personas que de golpe les agarra una gripe o doblar. Esta inteligencia hay que trabajarla, ¿sí? Hay muchos ejemplos que se pueden dar. Después si nos queda tiempo, vamos a ver preguntitas particulares que quieran hacer y vamos a afianzar un poquito más, ¿sí? Bien. Quinto, entonces, inteligencia social. ¿Sí? Vamos al sexto. Acá, bien en el medio de las cejas, estaría donde los hindúes se ponen una piedrita, habrán visto a las mujeres. Ahí, para el centro, está el sexto chakra. Le dicen tercer ojo también. El sexto chakra es la bioenergía morada. Morada. ¿Sí? Bien. El morado, voy a irse tirando por rabino, ¿sí? Esa energía morada es la inteligencia creativa. ¿Sí? La inteligencia creativa, el crear algo nuevo en el mundo, tiene que ver con la visión, la visión que tengo, mi misión de vida, la vocación. es el poder diferenciar cuáles son tus particularidades, qué es eso que vos tenés que no tiene el resto de la humanidad, qué te hace distinto a los demás. Distinto, bien, ¿eh? ¿Qué don tenés vos? ¿Qué dones? ¿Qué te es fácil a vos que a los otros no? ¿Qué tenés para aportarle al mundo? Todo eso está en esa comprensión, en esa visión, por eso de la expansión de conciencia. Es el chakra que desarrolla los medios, los videntes, la telepatía, los sueños lúcidos, ¿sí? Se desarrolla este, ¿sí? El contacto con otras dimensiones, con otros estados de conciencia, justamente habilita o deshabilita este. ¿Qué pasa cuando la persona lo tiene muy bloqueado, por ejemplo, es de inteligencia? No sabe qué quiere la vida. Otra vez, ¿eh? Todo nos lleva a no saber. ¿Se siente uno más? Otra vez se siente víctima de las circunstancias. ¡Hola, Cristian! Mi maestro en todo esto, ¿sí? Bueno, entonces, volvamos acá al sexto chakra, ¿sí? Es, este, esta, esta bioenergía, morada es la que nos da esa visión a largo plazo de poder prever, de poder, este, expandir todas estas facultades que traemos, que son diferentes a los otros, yo les dije, ¿sí? no porque sea raro particular, sino simplemente porque entendimos qué es lo que sabemos hacer, qué es lo que nos gusta hacer, con qué vibramos, con qué nos entusiasmamos en la vida. ese es nuestro don, ¿sí? Y este chakra es el que se abre, se cierra, ¿sí? O entra en interferencia cuando está esto en juego, toda esta temática de juego, esto. Esa sería la inteligencia creativa, ¿sí? Vamos a la última, a la séptima inteligencia, la séptima inteligencia primaria, ¿por qué digo primaria? Porque las hay muchas más, pero estas son las básicas, ¿sí? La séptima, vamos al séptimo chakra, es fácil encontrarlo, si dijimos que el primero está en el final del cuerpo, ¿sí? entre los anillos genitales, acá, en la otra salida, va a estar exactamente el séptimo chakra, ¿sí? El séptimo es la bioenergía violeta, no blanca, como dicen algunos, no, violeta, ¿sí? El violeta es el color de la transmutación, ¿sí? Bioenergía violeta, ¿qué inteligencia nos está faltando? La inteligencia espiritual, ¿de qué tratará esta inteligencia? Aquí, la inteligencia espiritual tiene que ver cuando la persona puede comprender que hay otras energías superiores, no superiores en cantidad, pero diferentes, ¿sí? Al ser humano, ¿sí? Aquí tenemos este, mucho tipo de teorías, de filosofías, no quiero entrar en esa, ustedes saben que yo ya lo he explicado, la bioenergia Biblia toma lo más básico que hay en nuestra conexión con el sol central y nuestro sol con el otro, el sol de la galaxia y la galaxia hasta encontrar el plasma, ¿sí? Todo se podría decir físicamente hablando, si quieren. Entonces, cuando la persona pierde esa conexión, va también a estar como un corchito en el viento, ¿sí? El corchito en el viento, para donde corre el viento va a estar la persona, ¿por qué? Porque no se siente protegida por algo más grande, ¿sí? Las religiones siempre lo han marcado por el padre, ¿qué hay? Más seguro que papá me esté cuidando, ¿sí? Ese papá puede ser el universo, la energía, lo que quieran, ¿sí? Pero bueno, esa es la inteligencia espiritual, ¿está bien? Bien, voy a repasar las inteligencias porque quiero que les queden bien, bien grabaditas, ¿sí? Bien, entonces, la primera, bioenergía roja, primer chakra, inteligencia vital, la segunda, ¿sí? Bioenergía naranja, inteligencia emocional, la tercera, la bioenergía, la bioenergía dorada, tercer chakra, inteligencia, administrativa. Cuarto chakra, bioenergía verde, la inteligencia del amor, de la coherencia, ¿sí? Entre la dentro y la afuera. Vamos a el quinto chakra, bioenergía azul, y es la inteligencia social, ¿sí? Como me expreso, como me comunico. Sexto chakra, es inteligencia de tener una visión expandida, poder verme, no solamente acá, sino en mis proyecciones también, ¿sí? Sexto, séptima inteligencia, inteligencia espiritual, poder diferenciar claramente lo que es físico, lo que es espiritual, lo que es emocional, ¿sí? La inteligencia espiritual es muy importante, pero no más que las otras. A mi modo de ver, cada una de estas inteligencias es primaria. ¿Qué quiere decir? Para poder despertar conciencia, vos, yo, y todos los que estamos acá, tenemos que desarrollar, ¿sí? Con la atención y con responsabilidad cada uno de, cada uno de estos chakras, ¿sí? Cada una de estas bioenergías, ¿sí? No hay alguien que los descubrió, los abrió, ya está, lo abrí, listo. No. Esto es en el diario vivir. Hay chakras que se van a ir abriendo, cerrando, desequilibrando. Cuando, por ejemplo, a una persona, ¿sí? A una persona se le muere alguien cercano, es lógico que por lo menos y como mínimo el cuarto chakra va a estar inestable y va a caer en un estado depresivo a la persona un tiempo, es lógico, es un tiempo de duelo, ¿sí? Por más inteligente, emocional o en el amor que seas, hay un pedido para que se reestablezca electromagnéticamente este enchufecito, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica, ¿está bien? ¿Qué vamos a hacer en esta parte práctica? Yo, este, voy a enseñarles, vamos a hacerlo ahora en vivo, lo van a hacer conmigo, una limpieza profunda de chakras, ¿sí? Vamos a limpiar los chakras en un principio y por otro lado vamos a activar conscientemente esta bioenergía en cada uno. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar esa inteligencia, ¿sí? A nivel consciente, por supuesto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, ustedes saben que la bioenergía aurea utiliza todas las herramientas que estén al alcance de la conciencia y del ser humano, ¿sí? Independientemente de que sean de antes, de los pueblos originales, de ahora, que sean nuevita, no interesa. ¿Aquí qué vamos a utilizar? ¿Sí? Vamos a utilizar la respiración, ¿sí? Una respiración. Vamos a utilizar la técnica de los colores. Ustedes saben que la bioenergía aurea la utiliza, por eso las bioenergías, ¿sí? El color, ¿sí? Algún terapeuta por ahí. El color, ¿sí? Tiene una vibración determinada. Por lo tanto, cuando yo les digo que piensen, que sientan, en este caso, que respiren cierto color, el cerebro asocia ese color y lo va a manifestar. A veces, quizás no puedan experimentarlo tan fácilmente, pero quédense tranquilos porque el cerebro sí sabe lo que hace. ¿Está bien? Bien. Ya que está, me estaba olvidando de decirles algo muy importante. Esta es la energía, yo le hablé de enchufes y de estas siete inteligencias. ¿Sí? ¿Quién percibe todo esto? El sistema nervioso, sobre todo el cerebro, ¿sí? Cerebro y todo acá lo cardíaco es lo que expande ¿sí? Esta vibración. Entonces, los chakras van a repercutir en el cerebro y en el corazón. ¿sí? Cerebro, corazón y para encontrar otro polo acá abajo es la parte del ara, ¿se acuerdan? El segundo chakra que también es donde está toda la energía. O sea, son tres centros que van a los primeros van a reaccionar. ¿Sí? Bien. Dicho esto, como es muy difícil tocarse, por ejemplo, todos los chakras y todo esto, yo quiero darle una herramienta que pueden utilizarla en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, ahora va a ser profunda. Luego, anímense, ¿sí? A lo mejor no vibran tanto ahora, pero la próxima vez que lo hagan van a vibrar mucho más. Y la tercera y así, hasta que después ya lo hagan, ya sepan exactamente dónde. Vamos a utilizar también digitopuntura. La digitopuntura utiliza los dedos, los deditos de las manos. ¿Sí? Bien. No sé si ustedes saben, pero los chakras, estas inteligencias, estamos tan bien hechos, tan bien hechos, que estos siete chakras los podemos encontrar en las terminaciones, en la cabeza, los podemos encontrar en los pies, en las plantas de los pies, los podemos encontrar en la mano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé si compartieron ahí, si todos tienen el dibujo. ¿Podrías preguntarle ahora si todos tienen el dibujo? Que no sabía cómo compartirlo ahí. No sabíamos cómo compartirlos, pero bueno, es un dibujo donde están todos los puntitos en la mano para que puedan hacer este ejercicio. Una vez que se lo aprenden, ya está. ¿Sí? ¿Todos tienen su gráfico para el ejercicio? Bueno. Entonces. Muy bien. Bien. Vamos entonces, ¿están listos para hacer el ejercicio? Luego lo hacen más ligero ustedes. ¿Sí? Después les enseño otra forma para hacerlo más rápido. Ahora quiero que conmigo queden limpios esos chakras. Yo quiero que aprendan a llevar la conciencia a sus lugares y vean que esto no es difícil, es constancia. ¿Sí? Es constancia. ¿Está bien? Bien. Para el que tiene el gráfico, yo ya me lo sé. Observen, van a observar que en la mano yo me hice unos puntitos. A ver. Ahí. ¿Sí? Vamos a empezar, vamos a encontrar primero, no sé si me ven ahí, el primer, todos saben dónde está entonces, vamos a, en la mano, agarramos la mano izquierda. ¿Por qué la mano izquierda? Mano izquierda primero, siempre, porque la mano izquierda representa para nuestro inconsciente todo lo que ya ha pasado, el pasado. Trauma, todo esto que estábamos hablando ahora, todas esas condiciones han quedado de alguna manera en la mano izquierda. Y la mano derecha representaría todo lo que yo, todo mi futuro, hacia lo que yo me dirijo, hacia donde quiero ir. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos acá, vamos a encontrar con el pulgar de la mano derecha en este caso, vamos a encontrar el puntito, el puntito del séptimo, del séptimo, del séptimo, perdón, del primer chakra, ¿sí? Ustedes ven que está el hueso de la muñeca, es donde termina el hueso, justito donde termina el hueso, hay un puntito. Para los que lo estén viendo en diferido, este programa, vayan por favor a Facebook, en CDAU, Centro de Bionergie Aurea, en Facebook, van a encontrar justamente la ubicación de los chakras en la mano, y si no, en Gabriela Lunari también en Facebook también está publicado, ¿sí? Así que lo van a encontrar. Bien, entonces, ¿sí? Vamos a ir a encontrar este puntito, tranquilos, relajados, vamos a poner ahí el pulgar, y ahora, repitan conmigo, yo vivo. Ahora vamos a hacer siete circulitos, voy a poner acá la mano, siete circulitos en el sentido de las agujas del reloj. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cerramos los ojos, cierren los ojos, y ahora, respiro rojo, exhalo un rojo bien sucio, respiro rojo, inspiro rojo, exhalo rojo sucio, inhalo rojo, exhalo rojo, sucio, exhalo toda la suciedad que quedó. Seguimos presionando este primer chakra, y ahora repitan tres veces, arriba vos, no fuerte, pero con convicción. yo vivo, yo vivo, yo vivo, Ahora vamos a cambiar de mano, vamos a hacer lo mismo, con el pulgar izquierdo, vamos a encontrar el puntito, el primer chakra en la mano derecha, repitan conmigo, yo vivo, vamos a hacer siete circulitos hacia la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, presionando, sin hacer mucha fuerza, expiro, rojo brillante, exhalo rojo brillante, vamos activando, inhalo, rojo brillante, exhalo rojo brillante, una vez más, inhalo rojo brillante, exhalo rojo brillante, repitan conmigo, en voz alta y clara, yo vivo, yo vivo, yo vivo, y aquí es cuando lo hagan solos, aquí van a agregar todo lo que ustedes quieren vivir, por ejemplo, yo vivo en abundancia, yo vivo feliz, yo vivo relajado, yo vivo sin contratiempos, y van a agregarle la implicación, o sea, todo lo que ustedes deseen, por cuestiones de tiempo, voy a ir nombrando nada más, pero ustedes cuando lo hagan, pueden estar el tiempo que quieran, soltamos las manos, expiramos profundo, soltamos, vamos a cambiar de mano, ahora agarramos, con el pulgar otra vez, ¿vieron el huesito de la muñeca? bien, al finalizar la muñeca, más cerca, más cerca de la mano, donde termina el huesito, ahí está, el segundo chakra, vamos a hacer, digo, yo siento, muy bien, y ahora vamos a hacer, siete circulitos, en el centro de la aguja del reloj, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo sigo presionando, inhalo, bioenergía naranja, exhalo, naranja, muy sucio, inhalo, naranja, exhalo, naranja, sucio, inhalo, naranja, exhalo, el resto de mugre, repiten tres veces en viva voz, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento, cambiamos de mano, vamos aquí, encontramos el punto del segundo chakra, hacemos, digo, yo siento, hacemos los siete circulitos, hacia la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y digo tres veces, yo siento, yo siento, yo siento, inhalo, naranja, brillante, exhalo, naranja, brillante, inhalo, naranja, brillante, exhalo, naranja, brillante, inhalo, naranja, brillante, exhalo, naranja brillante y aquí cuando digan yo siento van a agregarle todo lo que quieran sentir por ejemplo yo siento felicidad yo siento tranquilidad yo me siento en paz conmigo mismo y yo siento todo lo que desea sentir vamos a buscar el tercer chakra cambiamos de mano disculpen porque lo acelere vamos a encontrarlo acá en este monte de Venus que le dicen en la parte gordita acá en el medio yo determino hacemos los 7 circulitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seguimos presionando inhalamos bioenergía dorada exhalo un dorado muy sucio inhalo dorado inhalo dorado exhalo dorado sucio inhalo dorado exhalo el resto de mugre decimos fuerte yo determino yo determino yo determino yo determino yo determino cambiamos de mano rápidamente y encontramos el tercer chakra en la otra mano yo determino hacemos los 7 circulitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sostenemos con el pulgar y ahora inhalamos bioenergía dorada radiante exhalamos dorado brillante inhalamos dorado brillante exhalamos dorado brillante inhalamos dorado brillante exhalamos dorado brillante y aquí van 3 veces yo determino yo determino yo determino ¿qué van a agregar aquí? van a agregar todo lo que ustedes determinen en su mundo por ejemplo yo mando en mi mundo yo determino qué creer y no creer yo determino qué regalo y qué no regalo yo determino y todo lo que ustedes quieran determinar mis tiempos mi orden ¿sí? bien vamos al cuarto a ver el cuarto lo encontramos un poco más arriba a ver disculpen que no sé bien dónde lo había puesto en el dibujo ah, está bien, está bien aquí había quedado preparado un segundito muy bien ahí estamos bien todos tienen entonces seguimos con el cuarto ¿sí? que está un poco más arriba vamos a presionar con el pulgar yo amo y hacemos los siete circulitos uno dos tres cuatro cinco seis siete presionando inhalo verde verde hoja verde planta exhalo verde sucio inhalo verde exhalo verde sucio inhalo verde exhalo el resto del mugre repito fuerte y de viva voz yo amo yo amo yo amo pasamos al cuarto en la otra mano encontramos el lugar presionamos lo activamos diciendo yo amo hacemos los siete circulitos hacia la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete presionando ahí inhalo verde hoja brillante exhalo verde brillante inhalo verde brillante exhalo verde brillante exhalo verde brillante yo amo yo amo yo amo y aquí cuando lo hagan ustedes solos van a a decir a hacer decretos sobre todas las cosas que aman y sobre las que agradecen sobre todo yo amo cuando me sonríen yo amo que me salgan las cosas bien amo mi familia amo la naturaleza todo lo que ustedes quieran agregar vamos a agarrar el quinto ¿sí? tocamos el quinto decimos yo me expreso libremente vamos a hacer yo me comunico más fácil yo me comunico vamos a hacer siete circulitos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ahora inhalamos un azul claro exhalamos un azul sucio inhalamos un azul claro exhalamos un azul sucio inhalamos un azul claro exhalamos el resto de suciedad repito decreto yo me comunico yo me comunico yo me comunico cambiamos de mano agarramos el tocamos donde está el quinto yo me comunico hacemos los siete circulitos uno dos tres cuatro cinco seis siete presionando allí inhalo azul brillante exhalo azul brillante inhalo azul brillante exhalo azul brillante inhalo azul brillante exhalo azul brillante y ahora y ahora apretando este punto que está en el gráfico después lo consiguen para los que les falte vamos a decir a viva vos decretando yo me expreso en libertad yo me expreso libremente yo me comunico y aquí van a agregar todas las personas los ámbitos que ustedes se quieran comunicar por ejemplo me expreso libremente con mi pareja tengo una comunicación fluida todo lo que tenga que ver con comunicación por favor lo van a decretar acá vamos rápidamente al sexto viene acá al lado de la uña al lado de la uña ¿sí? apretamos en ese puntito yo veo hago los siete circulitos uno dos tres cuatro cinco seis siete muy bien recuerden que es el de la creatividad ahora inhalo morado exhalo un morado bien sucio inhalo un morado exhalo un morado sucio inhalo morado exhalo exhalo el resto de suciedad decreto yo veo yo veo yo veo cambiamos de mano pueden quedarse el tiempo que quieran cuando lo hagan solos cambiamos y decimos yo veo hacemos los siete circulitos uno dos tres cuatro cinco seis siete muy bien vamos a ahora a inhalar morado brillante exhalamos morado brillante llevando todo este morado al mundo inhalamos morado brillante exhalamos morado brillante inhalamos morado brillante exhalamos morado brillante a decretar gente yo veo yo comprendo yo entiendo y aquí cuando hagan su implicación recuerden que todo es implicativo tiene que ver con nuestra propia vida es yo entiendo lo que me está mostrando la vida yo comprendo yo sé yo veo cuáles son mis dones yo veo donde ponerlos a donde llevarlos todo lo que quieran expandir de ustedes ahí en el mundo muy bien vamos al último a la última de las inteligencias aquí bien en el dedo en el pulgar ¿sí? en la yema donde empieza la yema si quieren si les es más fácil pueden hacerlo con el dedo índice también apretarlo como les es más fácil así o con el pulgar como lo estuvimos haciendo entonces aprieto ese puntito y digo yo soy hago siete circulitos uno dos tres cuatro cinco seis siete sosteniendo apretando este lugar para activar este chakra el séptimo el de la inteligencia espiritual inhalo violeta exhalo un violeta turbio sucio inhalo violeta exhalo un violeta sucio inhalo violeta exhalo el resto de suciedad ahora voy a decretar para todo lo pasado yo soy yo soy yo soy cambiamos de mano sostenemos acá del otro lado así también ¿sí? lo voy a hacer así voy a apretar este puntito y para determinar cuál es el chakra trabajado yo soy voy a hacer siete circulitos uno dos tres cuatro cinco seis siete sostengo inhalo violeta radiante exhalo violeta radiante inhalo violeta radiante exhalo violeta radiante exhalo violeta radiante y ahora decretamos yo soy yo soy yo soy ¿qué es lo que van a incrementarle acá? ¿quiénes son ustedes en realidad? independientemente de las programaciones de la fuera de la imagen yo soy por ejemplo una excelente persona yo soy el ser evolucionado que quiero ser yo soy una persona que da yo soy una persona que recibe lo que ustedes quieran y también yo soy y acuérdense de nombrar su nombre el nombre es muy importante por ejemplo lo hago con el mío yo soy Gabriela Anabel Lunari somos únicos ¿sí? recuerden esto muy bien ahora todos a poner las manitos como cuando nos enseñaron a rezar juntitas así ¿sí? ponemos las manos juntas en posición de rezar cierro los ojos vamos a pensar en la línea media del cuerpo y la conexión por encima de nuestra cabeza con el sol central y por debajo de nuestro cuerpo con el centro de la tierra ahora inhalo blanco brillante exhalo blanco brillante inhalo blanco brillante exhalo blanco brillante inhalo blanco brillante exhalo blanco brillante muy bien compañero compañera vera si tienen poco de paciencia si empiezan a hacer este ejercicio al menos una vez a la semana yo les garantizo que los chakras los van a tener mucho más despejados ¿sí? los chakras no van a hacer algo por vos los chakras no hacen algo por nosotros son inteligencias tenemos que usarlas como siempre digo ¿sí? nos dieron las herramientas pero están nosotros agarrarlas usarlas experimentar con ellas ¿está bien? así que ahora voy a le voy a pedir a terminado este ejercicio obviamente en ese los que ya tengan el link ¿sí? de de hacer digitopuntura con las manos para encontrar los chakras simplemente van a hacer los circulitos agarran una mano a veces una sola encuentran un ratito hacen siete circulitos los siete circulitos ya van a ver que la vibración cambia luego si ven este video muchas veces o si van aprendiendo más por ejemplo necesitan creatividad ¿a dónde van a ir? y justamente agarrar acá el costadito del dedo y aprendeselo y recuerden yo veo yo veo para todos los que son tienen todas estas actividades que necesitan creatividad artistas de todo tipo prueben ya van a ver cómo uy se prende la lamparita se despeja y se activa todo ¿sí? y así con todo muy bien ustedes podrán ver que a mí me apasiona todo este tema porque la bioenergía agarra estas siete bioenergías estas siete inteligencias y trata de alcanzarte instrumentos para que puedas desarrollarlo pero esto es lo básico de la bioenergía así que a mí me encanta a mí me apasiona ¿sí? este bueno y cada bioenergía tiene lo suyo ¿sí? tiene instrumentos que sirven más o menos pero todas sirven ¿está bien? bien espero que lo hayan hecho ¿sí? y el que no lo pudo hacer bien porque no tenía el gráfico los invito a que consigan en ese gráfico y obviamente lo hagan bien hecho ¿sí? bien este ahora voy a abrir a ver que nos quedan diez minutitos en estos diez minutos vamos a ver qué puede hacer Laura en este tiempito vamos a abrir el micrófono que me pueda decir alguna pregunta ¿sí? alguna pregunta no quiero extenderme mucho tiempo tampoco así que bueno a ver Laura si hay alguna preguntita ¿sí? o alguna algo que me quiera comentar este que vio en el chat ¿sí? algo que no hayan entendido lo que sea gente vamos hola buenas tardes buenas por ahora por ahora en el chat lo que están diciendo es que tuvieron parece que tuvieron una experiencia muy linda aplicando este ejercicio vamos a ver si hay alguna preguntita alguien que quiera consultarle algo a Gaby gracias a ustedes gracias a ustedes practiquen porque si no es una herramienta que queda tirada ¿sí? David Rive te está preguntando si es normal que le duela la cabeza y sí a ver quizás destapamos muy rápido ¿sí? quizás destapamos muy rápido ustedes recuerden que cuando tocamos estos puntos ¿sí? lo electromagnético va a funcionar ese circuito esa órbita microcósmica que se llama donde está todo incluido ¿sí? se resetea de alguna manera ¿sí? entonces es lógico que cuando pasa por el lado del cerebelo sobre todo ¿sí? algún día tendríamos que ver todo lo que tiene el cerebro que es interesante bueno cuando pasa por el cerebelo sobre todo y se va activando todos sus circuitos neuronales ¿sí? es como que la electricidad está llegando ahora entonces a veces hay un poco de este de desequilibrio por el solo hecho de que tocamos ahí pero respirando y si no con las manos acá ¿por qué la más no acá tiene un sentido? ¿sí? por eso todas las culturas lo agarran ¿sí? tocan los chakras ya vamos a hablar algún día de chakras de chakras perdón de meridianos quiero decir de meridianos me equivoqué yo meridianos ¿sí? cuando tocamos acá estamos uniendo los meridianos por eso ¿sí? acá o como nos decía Luis Palacios el otro día poniendo también la lengua en el paladar ahí es como que se une ese circuito y también ayuda ¿sí? ¿sí? entonces que lo haga con blanco inhalando blanco exhalando blanco para que deje de dolor la cabeza ¿sí? bien Angie este está el otro otro con los pies ¿sí? para el que hace reflexología o el que le gusta que le hagan masajito a los pies ese reposo eso si solito lo que sea ¿no? también están bien bien delimitados los puntos están en todas las partes del cuerpo somos holográficos nosotros ¿sí? los seres humanos somos holográficos así que esos puntos la mano la agarramos porque nos queda bien nos queda mano digamos ¿sí? la mano nos queda mano justamente bien gente nos quedan seis bien bien acá hay una preguntita que me parece importante pregunta Fernando Simón si alguien está físicamente discapacitado si se puede apoyar pregunta si se puede apoyar tal vez se refiere a la posición como para puedo hacérselo ¿será? claro puede ser sí obvio que sí ¿sí? hay que ver qué tipo de discapacidad pero no importa independientemente de la discapacidad como prestaron atención antes son inteligencias independientes vamos a suponer que una persona tiene la vamos a suponer que una persona tiene este las piernas inválidas ¿sí? no está en función eso no quiere decir que el primer chakra no está activado ¿se entiende? entonces ¿qué es la vitalidad? porque el resto sí todo el cuerpo utiliza esa energía es por ponerle un ejemplo ¿no? y obviamente este cualquier tipo de ser que uno le gestione le active todas estas diferentes inteligencias obviamente que va a mejorar aunque más no sea claridad un poco más de claridad en la vida que no es poca cosa porque en realidad lo que hace la limpieza de chakras es esto en realidad ¿sí? es este despejar la mente despejar el cuerpo ¿para qué? y para que todo empiece a funcionar como tiene que ser ¿sí? ¿está bien? bien Laura me dirás bueno hay unas cuantas preguntitas más no sé si será hora de ir cerrando las preguntas dale házmelas y llegamos justito para cerrar el y medio te preguntan si se puede a ver un segundito si se puede practicar antes de una sesión de meditación claro claro que sí lo que quieras después cada uno se va practicando va a encontrar cuál es el punto más más bloqueado ¿sí? porque no es lo mismo uno que otro ¿chacriste? yo se los hice así más light digamos yo hago en los talleres lo hago muy profundo ¿sí? pero de todas más profundo todavía pero ya les dije no es exactamente ni el tiempo ni quién lo hace es la intención es la claridad las ganas el deseo con el que lo haces ¿sí? si lo hago yo lo puedo hacer cualquiera ¿sí? eso es así ¿sí? en ese sentido somos perfectos pero hay que aprender a creer en esta energía ¿sí? hay que aprender a creer en ella claro que sí Belkis te pregunta si es normal ver los colores cuando exhalan guau que lindo no son los más la mayoría no ve los colores ¿sí? la mayoría no los ve pero es importante cuando vos meditas los veas si los ve genial porque tienen la percepción muy limpia o tienen la percepción mucho más limpia que el que la mayor cantidad de gente ¿no? pero obviamente más lo practiquen de a poquito cada vez más van a ir este esta es la base para ver el aula ¿sí? me habían preguntado me parece alguna vez en un programa anterior esta es la base cuando vos empezás a sentir a percibir la frecuencia de ese color es una percepción de una intuición no se puede explicar con palabras es como que por lo menos te das cuenta si están si la persona está vibrando más con los de arriba o más con los de abajo ¿sí? o es como que enseguida se siente eso y después ya podés percibir rápido la percepción que tiene el aula de la persona o el ser que vos estás queriendo evaluar ¿no? esa lectura del aula verdadera es así no es una visión de que cierro los ojos o miro y lo veo es más una percepción ¿sí? claro se relaciona también con la pregunta de Adán Domínguez que te dice si en los colores te comenta que en los colores solo pudo ver uno solo ¿cuál vio? ¿qué color vio Adán? el color que vio es el que tiene más la inteligencia más fuerte en ella ¿sí? debe tener que ver con su visión bueno hay una pregunta te preguntan si se puede hacer este ejercicio todos los días sí, claro lo que pasa es que es el tiempo ya les dije cuando después ya va a ser más rápido primero demora pero claro recuerden que mano izquierda es lo pasado soltar el pasado soltar la programación basearse es lo importante ¿sí? si lo haces sin intención vas a tener más energía pero mucho más no para ahora que saben hacerlo lo hagan lo bien hecho ¿sí? saquen lo viejo con una mano y con la otra te reprogramamos lo nuevo el color que vio Adán es el verde muy bien entonces ella es una persona con mucha coherencia ¿qué es la coherencia? pensar sentir hacer en la misma dirección ¿sí? es una persona que obviamente vos me decís qué tipo de inteligencia y es una persona que tiene mucha empatía puede darse cuenta lo que sienten las demás personas el animal lo que sea ya percibe ¿por qué? porque puede percibirlo no es social es distinto a lo social pero puede entender a la persona sin saber ¿sí? sin saber exactamente qué le pasó pero pueden entenderlo los terapeutas toda gente que ayuda ¿sí? están adentro tienen que tener esta inteligencia bien desarrollada ¿sí? bueno acá alguien te plantea sobre el octavo chakra he oído hablar del octavo chakra te preguntas ¿te resulta? y en realidad a ver si lo tengo a mano en cuanto a los demás chakras hay muchas teorías diferentes ¿sí? para mí el octavo chakra es el equilibrio ¿sí? entre todas las teorías que yo he estudiado que como ustedes saben yo he estudiado la teoría y voy a la pongo en práctica ¿sí? para mí el octavo es el equilibrio ¿sí? el equilibrio del cuerpo estar horizontal vertical es una para mí tiene que ver con un chakra ¿sí? porque tiene que ver con un sentido también ¿está bien? bueno hay muchas 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 tendencias ¿dónde estaría sobre todo ubicado? me quedo ¿sí? con que si el séptimo está acá el octavo el noveno ¿sí? un poco más arriba ya son externos al cuerpo ¿está bien? pero tenemos chakras primarias tenemos chakras secundarias y después hay una hay una autora ahora no lo tengo no lo tengo a mano para leerles pero por ejemplo que a mí me gusta hizo un libro justamente y ella habla de 32 chakras yo he experimentado con estos 32 chakras en sesiones con las personas y les pongo un ejemplo he liberado por ejemplo el 22 que para ella es la claridad y cuando uno le libera este chakra de la claridad a la persona hay un movimiento ¿sí? esto te puedo decir va a depender de dónde lo agarra yo trabajo con las 7 bioenergías básicas y luego a no ser que sea en sesión individual porque no podés abrir uno de la nada y que quede el otro o sea eso tiene que ver con el proceso que está pasando la persona ¿sí? entonces no sé si le contesto que me disculpen pero bueno es la verdad ¿no? es lo que manejo Angie está preguntando dice que en los dos últimos ejercicios se repitió el color violeta ¿es así? le estoy preguntando aquí si se refiere a los dos últimos chakras a ver sí el séptimo violeta es transmutación cuando uno necesita por ejemplo transmutar algo cuando está muy estancado cuando necesita lo que sea incluso hay un ejercicio muy lindo que a mí me gusta hacer mucho en los talleres casi siempre pongo violeta primero voy a darles un para los que se quedaron hasta ahora se merecen un secretito más ¿sí? ¿conocen el simbolito el símbolo del infinito? ese ocho costado simplemente van a cerrar los ojos ahora que conocen dónde están los chakras cierran los ojos y por ejemplo vamos a activar si ustedes quieren activar con ese símbolo el séptimo chakra ¿sí? quieren encontrar su lugar en el mundo sentirse bien con esa energía espiritual respirar ¿no? imagínense que hacen un ocho acá encima de la cabeza imagínense con la conciencia como que lo pintaran lo activaran ahí y simplemente observan lo que sucede van a empezar a sentir cosquillitas y se va a activar luego de ahí obviamente sin violeta imagínense que el violeta llega donde tiene que llegar en el cuerpo a la mente a lo que ustedes quieran ¿sí? estas inteligencias lo bueno es que no se quedan en nosotros salen afuera ¿sí? ¿qué hago? ¿qué se piensa en qué hago yo? utilizo esa bioenergía y la dirijo ¿sí? eso ya sería otro nivel uno tiene que dirigirlo por ejemplo quiero llevarme bien tengo un conflicto con mi jefe que me conviene y desarrollar esta suba que la comunicación esté ¿sí? receptor, emisor esté perfecta entonces claridad imagino un azul muy claro que a mí a la persona que todos fluimos en azul ¿sí? eso va a ayudar a que a mi inconsciente que mi inconsciente esté relajado y que yo conscientemente pueda hacer lo que quiero ir a hacer ¿sí? bien última pregunta y cerramos bueno acá te comentan bueno lo mismo de los colores los colores que que percibieron te comentan Soto te dice que vio un color morado violeta que lindo en general que lindo comentan sus experiencias que lindo que lindo después del programa obviamente yo miro los mensajes los puedo disfrutar pero bueno porque ya están que si estoy muy encima ustedes me ven por la mitad la cabeza así que para que tengan para que me puedan ver entera bueno invitarlos me queda obviamente felicitarlos por estar este pasito más allá felicitarlos por aprovechar las herramientas de la bioenergia aurea invitarlos también sesiones particulares conmigo ¿sí? me contactan por Facebook por bioenergia aurea por la web ahora hago un taller de autoestima y sabotaje que está muy bueno eso para los que tienen más problemas psicológicos problemáticas y aquí en Pandora TV voy a ir B TV no sé vamos a ir voy a tratar de traerles herramientas prácticas lo que estuve pensando y va a salir el cuarto programa de bioenergia aurea va a ser magnetoterapia ¿por qué la magnetoterapia? porque sirve para todo ¿sí? uno está angustiado podés usar imanes tenés problemas de circulación podés usar imanes así que prepárense prepárense para el próximo programa porque ya va a ser más preguntas y respuestas alguien me puede preguntar tengo artritis ¿cómo me propongo los imanes? ¿sí? así que bueno va a estar más abierto a las preguntas de ustedes soy magnetoterapeuta así que pueden hacerme preguntas como si fueran realmente una consulta de magnetoterapia así que cuanto antes estén ¿sí? conectados más fácil va a ser para Laura recoger todas las preguntas ¿está bien? así que explicaremos lo básico y bueno y van a tener yo les digo voy a hacer un curso entero pero van a tener lo básico lo básico van a tenerlo acá ya en Pandora TV para que puedan mirar y consultarlo más adelante así que bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos nos encontramos en el próximo programa de Bioenergia Aula saludos compañero y compañera de era gracias